En respuesta, muchas gracias, es lo que suena, que hemos autorredominado Metal Campesinois, Jazz Europecuario para todos ustedes Así que sientes de paso, desde el sur de Colombia, donde a veces no se sabe nada Y bueno, cuando primero escucharon, era como rememorando algo de las películas de Freddy Krueger Pero con algo más lantoso, Quesadilla on level 3 y anteriormente a Track 1 Vamos con un clásico de las teledores colombianas Esto que viene a continuación se titula, Moya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡VITORINO! Gracias.